Vamos allá Ya, ya, si eso hice una vez Pero claro, fue hace tiempo ya Hice con carrerilla, ¿sabes? Pero es que nunca atino, ¿eh? Me cago en la puta Coño, no me jodas Qué cabrón, ¿y llegaste a decir? Ahí, ahí, ahí Sí, señor Después del segundo igual Coge carrerilla, si de lado Igual Sí te he visto Madre mía Madre mía Hostia, mira Va para allá el toto Sí, sí, sí Y de los que he visto por internet Con Cree jugamos el otro día Yo creo que uno Me parece Hombre Pero qué lento hasta que tú Pires aquí la cosa Que si no Me voy La bombona que hay ahí Cabrón De la que me libera Vamos Para abajo Oye que sí Ni me ha saltado Ni me ha saltado Como en la puta Es verdad Es verdad Es verdad Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Ya ve Sal jodido Mejor a ti Mejor a ti Más pollito Vamos Vamos ¿Qué ha pasado? Joder Y no ha llegado Eso me ha pasado bien antes La cara Eso me ha pasado bien antes también Me cago en la puta No, además Los otros tres o cuatro Que ponga Tío Van a ser Más sencillos Madre mía Si, sí ¡Más no! ¡Más no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Nos ves? ¿Nos ves? ¡Oh tía! No me he caído de mi lado ¡Venga, hombre! No me jodas Vamos, o sea, me he dado una vuelta O sea, me he dado la vuelta que yo no sé ni cómo lo he hecho Para no caerme, colega Y resulta que voy andando normal y me hace taca Toma al lado, tomar por culo Vaya tela, vaya tela Tomi, va, hace otra cosa aparte de dormir Esta puta tarde Joder, macho Si me cambia postura, él también Pero duerme, pero duerme Has hecho la bombona, eh Ya, 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 eso sí Madre mía Buah Ahora, tío, es que Me está jodiendo, eh No, 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 no No, 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 no Lo Me cago en... Dios Es que no me he llegado a ninguna, tío Yo creo que como aquella vez que he llegado, yo creo que no voy a llegar ninguna vez